Déjenme hacer la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto poder tener hoy como invitado en el seminario de materia condensada al doctor Julián Rincón. Julián es actualmente profesor en la Universidad del Rosario. Julián es físico de la Universidad Nacional. Si acaso me equivoco, Julián, me corrige, por favor. Con doctorado en Argentina, en Bariloche, ¿cómo he entendido? Y pues Doc, por favor me recuerda, en distintos sitios en Canadá y Estados Unidos, ¿no? Sí, estuve primero en Oak Ridge, en el grupo Delvio, Delvio de Agoto, por unos tres años y después fui a Perimeter y estuve allá como fellow por otros tres años trabajando con Gifre en Tensor Networks y cosas por ese estilo. Ah, pues muy interesante. Bueno, pues entonces creo que tenemos una persona de las más versadas en este tema de lo que son Tensor Networks y hoy nos va a hablar sobre respuesta óptica de no equilibrio aislante de MOT de uno y dos orbitales. Bueno, Julián, gracias por haber aceptado la invitación y bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Espero que todos me estén escuchando bien y viendo los diapositivos. Si no, avísenme. Sí, de nuevo, gracias a todos por venir. Y ahora lo que... Yo trabajo como en dos campos grandes, ¿cierto? En algo que podemos denominar como física teórica que tiene que ver con diseñar algoritmos y estudiar elementos de teoría de la información cuántica a nivel algorítmico y físico. Y por otro lado, lo que hago es usar estos Tensor Networks simplemente como una herramienta que conozco bastante bien para estudiar, explorar los fenómenos de muchos cuerpos, ¿cierto? El quantum many body problem, como lo conocemos. Y hoy les vengo a mostrar un ejemplo de cosas que he estado trabajando en los últimos años en este aspecto, ¿cierto? Entonces, no me voy a enfocar en cosas de Tensor Networks. Lo único que digo es que todo lo que vamos a hacer es con Time Dependent DMRG. Todos los estados cuánticos van a estar representados como un Matrix Product State con un Bond Dimension dado y cosas por ese estilo. Tenemos los errores controlados para los que saben estos temas de DMRG y evolución temporal en sistemas unímenos. interdimensionales, este tipo de sistemas son bastante controlados, ¿cierto? Sabemos cómo crece el Bond Dimension, cómo funciona el tiempo, dependiendo de la criticalidad del sistema, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que los resultados numéricos que voy a mostrar son bastante sólidos, ¿ok? Entonces, lo que les quiero mostrar hoy es basado. Yo siempre cuando hago estas cosas de materia condensada, de muchos cuerpos cuánticos, siempre me inspiro por experimentos, muy inspirado en lo que hacía, por ejemplo, Philip Anderson, padre de la materia condensada, ¿cierto? Para mí estaba Landau y Anderson, ellos armaron todo lo que ahora conocemos como materia condensada prácticamente. Y él lo que hacía era mirar experimentos y tratar de pensar modelitos sencillos que pudieran llevarnos a entender eso que se veían en los experimentos. O sea, eso es lo que yo estoy apuntando en particular en esta charla hoy acá, ¿cierto? En otras oportunidades he colaborado directamente con experimentales, por ejemplo, cuando estaba en Oak Ridge, pero también a veces me gusta simplemente leer los experimentos y hablar con los experimentales e inspirarnos para encontrar física nueva. ¿Listo? Entonces, por favor, párenme en cualquier momento. Si hay dudas, prefiero que ustedes se vayan resolviendo a lo largo del camino. Y en la charla va a estar dividida en dos partes. Pues primero quiero como que entendamos bien que es esta parte de optical response o como propiedades ópticas de estos sistemas que nos interesan, en particular aislantes de MOT. Y el resto de la charla va a estar concentrado en variaciones alrededor de esas propiedades ópticas que están definidas en equilibrio a la situación fuera del equilibrio. Listo. Este trabajo está basado en estos dos papers que trabajamos con Elvio y con Adrián. Adrián está en Boston. Con él también he trabajado mucho. Él fue uno de los inventores del Time Dependent GMRG. Entonces, a ellos les agradezco su participación en estos proyectos. Bien, entonces este es el outline. Como les decía, primero voy a contarles qué esperamos ver cuando tenemos un aislante, en particular cuando tenemos un aislante de MOT en cuanto a propiedades ópticas. Luego voy a introducir una nueva cantidad óptica que definimos en el segundo paper en el que se le publicó este año que se llama la conductividad óptica diferencial. Y vamos a ver cómo automáticamente esa cantidad sirve tanto para el equilibrio como para situaciones de no equilibrio. Y después les voy a mostrar resultados basados en esta cantidad para el caso de un aislante de MOT de un solo orbital. Les voy a mostrar el modelo y algunos resultados numéricos para la conductividad óptica. Y para el caso del aislante de MOT no tengo resultados de la conductividad diferencial porque es un tanto tedioso sacarlo. Estamos en ese proceso. Pero sí tengo otros resultados que nos indican cómo es la fotodinámica, la interacción de la luz-materia en un sistema cuando esta vez en lugar de tener uno, tengo dos orbitales. Y al final voy a cerrar con unas conclusiones. Entonces, para que tengamos en mente mi objetivo es estudiar la respuesta en equilibrio de la materia como resultado de la interacción con la luz. Eso implica que nosotros tenemos que entender cómo interactúa la luz con la materia. Y en términos de procesos ópticos podemos dividir los procesos ópticos en tres básicos. Reflexión, transmisión, como las que ustedes aprendieron cuando estudiamos ondas electromagnéticas en medios y en interfaces y cosas por ese estilo. Y el tercero proceso óptico es este de propagación. Entonces, aquí tengo un cartoon de qué es lo que quiere decir eso que acabo de decir. Esto lo saqué del libro de Mark Hawkes que se llama Propiedades ópticas de sólidos. Es un libro muy bonito. Tiene mucha física. Entonces, si les interesan estos temas, les recomiendo este libro. Acá la segunda edición salió en el 2010. Entonces, la idea es la siguiente. Este cuadro negro representa un pedazo de material. Imagínense que estamos en el laboratorio y yo quiero ver cómo responde ese pedazo de material a luz incidente. Entonces, los tres fenómenos que pueden pasar, como les digo, es de reflexión. ¿Cierto? Que hay una cierta intensidad de luz reflejada. Va a haber otra parte de la luz que se propaga en el medio e interactúa con el mismo. Y al otro lado, ¿cierto? Si tengo un detector aquí, voy a detectar luz transmitida. ¿Listo? Entonces, ya sea midiendo luz transmitida o luz reflejada, puedo saber cómo se está propagando la luz y cómo está interactuando con el medio óptico de interés, que en este caso va a ser un aislante de moto. ¿Listo? Entonces, entre esos fenómenos de propagación hay varios. Está scattering, está luminiscencia, ya sea fluorescencia o fosforescencia. Y está absorción. Yo me voy a enfocar en la absorción. Y lo que tiene particular la absorción, y eso lo quiero también ilustrar en este dibujito. Aquí tengo mi pedazo de material. Cuando tengo un fenómeno de absorción, la intensidad de la luz se va disminuyendo y eso es lo que representa el ancho de la flecha a medida que el frente de onda de la luz avanza. Pero, interesantemente, no hay un cambio en la energía. ¿Listo? Es decir, cambia la intensidad, cambia el número de fotones porque el sistema va absorbiendo fotones si la energía es apropiada. Pero la frecuencia de la luz, básicamente, ¿cierto? El HNU no cambia. ¿Ok? Y es en este tipo, en este proceso óptico en particular que me quiero enfocar hoy. No es que sean procesos totalmente disyuntos. No, yo, si yo calculo absorción, puedo encontrar reflectancia o transmitancia o cosas por ese estilo. sino que, teóricamente, enfocarse en la absorción es una buena idea. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la absorción en los aislantes? Entonces, básicamente, la absorción es básicamente cuánta luz absorbe un medio óptico. En este caso, es nuestro aislante. ¿Cierto? Yo quiero medir, como decir, ratio entre la cantidad, la intensidad de la luz entrante y la intensidad de la luz que fue absorbida o que fue reflejada, que fue transmitida. Entonces, hay distintas maneras de cuantificar esto, este fenómeno de absorción. Y lo que yo quiero hacer aquí es enfocarme, hay distintas maneras de acercarse a este problema. Una manera, como les dije, es mirar intensidades, que es lo que hacen en los experimentales, porque es más fácil ver qué es lo que sale al otro lado o se refleja en el material y no meterle la mano al material, ¿cierto? Porque lo podemos perturbar más de lo que queremos. Esa es una manera de hacerlo. La manera en la que yo voy a hacer es concentrarme en que vino un haz de luz, interactúo con el aislante y yo quiero ver cómo cambia, por ejemplo, la constante eléctrica o el coeficiente de absorción o la conductividad óptica. Todas estas tres estrategias, todos estos tres approaches son equivalentes. Unos son más fáciles dependiendo de la estrategia teórica que uno use que otros. ¿Listo? Entonces, así como vimos en el electromagnetismo, en la electrodinámica, yo puedo relacionar el índice de refracción complejo con la constante eléctrica, la parte imaginaria tiene que ver con la extinción que tiene que ver con el coeficiente de absorción y la absorción yo la puedo ver como una especie de conductividad óptica reducida porque hay un factor omega donde este omega es la energía con la que hago el probing del sistema. Entonces, por eso estas tres son equivalentes. Yo me voy a concentrar en la conductividad óptica que siempre la anotamos sigma y la vamos a suponer una función de omega por ahora cuando salgamos del equilibrio vamos a suponer la función del tiempo, ¿cierto? Frecuencia y tiempo. Entonces, aquí les muestro un ejemplo para un aislante que este fue uno de los papers que me inspiró a hacer este tipo de cálculos. Entonces, aquí tenemos este complejo, este es un ¿qué? Un complejo cristalino, un aislante unidimensional y este complejo unidimensional esto es una medición de la reflectividad en equilibrio, es decir, mando un pequeñísimo haz de luz, un probe muy chiquito sobre el sistema, voy cambiando la energía de ese haz de luz y voy construyendo esta curva, ¿cierto? Fíjense que el eje X es energía y este R es reflectancia o reflectividad. Entonces, yo lo que voy haciendo es el scanning de este sistema como función de la frecuencia o de la energía. Entonces, esto es una medición, lo negro es un fitting de acuerdo a un modelo teórico que ellos tienen, un modelo de osciladores de los de Bruegel-Lorenz básicos y lo medido está en rojo, ¿listo? Como les decía antes, a partir del coeficiente de reflectividad yo puedo obtener absorbancia o conductividad óptica, cosas por ese estilo, entonces yo puedo a partir de esta medición deducir la conductividad óptica y vemos que existen como estos dos, estos dos fenómenos aquí como este pico claro aquí de más o menos a 0.7 electronvoltios y aquí vemos como una montañita con un pico máximo en 3.7 electronvoltios, ¿listo? Entonces, lo primero que quiero que hagamos es entender qué es esto, qué son estas dos cosas que aparecen aquí, estos dos fenómenos espectrales que aparecen ahí, ¿listo? Entonces, si quieren más información, esto es un Nature Physics del 2011. ¿listo? Entonces, ahorita nos concentramos en el equilibrio y después nos vamos a pasar al no equilibrio. Entonces, para poder entender esto que está aquí necesitamos entender cómo es la absorción entre bandas en un aislante. ¿listo? Entonces, la absorción, el interband absorption, ¿verdad? Es decir, cómo absorbe la luz, cómo el sistema absorbe la luz y promueve un electrón de una banda en general en general la banda de valencia a otra banda que esté vacía que es en general la banda de conducción en el caso de un aislante, cómo eso tiene que ver con poder entender qué significa este fenómeno espectral que vemos aquí en la conductividad óptica. Entonces, esta idea de absorción, como les digo, es promover electrones a bandas vacías que obviamente por estar vacías si arranco un sistema que está en equilibrio pues van a ser bandas de altas energías. Y típicamente ustedes saben que yo puedo describir para nosotros que ya somos unos testos en materia condensada sabemos que un aislante el modelito más sencillo de un aislante es una banda de valencia que es esta que está aquí y estos puntitos significan que la banda está llena. Tengo un gap de carga un gap que me representa la carácter aislante del material y arriba tengo una banda superior que es la banda de conducción. Entonces la idea es que viene un haz de luz ¿cierto? Viene un H1 o un H barro omega interactúa con los electrones de la banda de valencia y si la energía es apropiada si la relación entre el gap y la energía del fotón es apropiada entonces puedo ser capaz de promover un electrón de valencia convertirlo en un electrón de conducción y aquí pues como está en una banda de conducción pues entonces está localizada las funciones de onda y entonces como que gracias a la luz como que estoy construyendo de a poco mandando fotones de la banda de abajo de arriba estoy construyendo un fotometal si quieren ¿listo? Entonces fíjense que lo primero que uno tiene que observar es que si H barra no es más pequeño que el gap espectral que este gap de carga entonces no voy a tener energía suficiente para promover una partícula un electrón de la valencia a conducción ¿cierto? Entonces hay un comportamiento umbral en la absorción ¿cierto? La absorción es relacionada a la conductividad óptica o sea que voy a a veces decir absorción a veces voy a hacer conductividad óptica aunque hay un omega por ahí que lo separa no es mucha la diferencia ¿listo? Entonces si yo empiezo a escanear la absorción como función de omega si omega es muy chiquito muy cercano a cero y es finito entonces no voy a ver respuesta espectral es decir no voy a ver una absorción entonces voy a ver una señal aquí cero ¿listo? o si quieren lo puedo pintar acá más fácil entonces yo tengo algo así entonces tengo mi conductividad óptica y esta es la frecuencia y entonces una vez que el la energía del fotón supere el gap entonces puede que vea cosas acá no sé qué voy a ver pero voy a ver algo lo que sí sé es que aquí la señal va a ser cero ¿listo? en principio ¿verdad? dentro de este modelo sencillo la señal va a ser cero la señal espectral pero si una vez supero una vez supero este ese umbral de energía esa brecha ese gap de energía entonces voy a empezar a ver una señal y típicamente si yo me fijo con cuidado en cómo es la densidad de estados en estas bandas estas bandas típicamente tienen una densidad de estados que es así de este estilo entonces eso va a representar que fíjense que en el medio en energías intermedias tengo más electrones entonces en energías intermedias por acá voy a tener más peso espectral y más cerca a los bordes de las bandas fíjense que hay menos densidad de estados entonces aquí va a tener más poca señal y aquí más poca señal entonces lo que uno espera ver es algo de este estilo ¿cierto? en un modelo bien sencillo uno esperaría ver un pasabanda si quieren esto sería como un circuito pasabanda pero digamos sofisticándonos un poquito más teniendo en cuenta la densidad de estados entonces uno espera ver algo así de este estilo ¿cierto? esto que está aquí se conoce como la banda de absorción generada por partículas o por los electrones que suben a la banda de conducción y los huecos que quedan en la banda de valencia entonces esto a veces se le conoce como el electron hole absorption band o simplemente la banda de absorción o dependiendo esto es un modelo de un solo cuerpo un single body model entonces aquí hablamos de electrones y de huecos pero cuando estemos en un eslante mod que es many body por defecto entonces vamos a hablar de doblones y de jolones es decir vamos a construir partículas que están doblemente ocupadas y hay esa interacción ahí va en la que genera la dinámica interesante en estos en estos materiales que les que les estaba mencionando hace un momento ¿listo? entonces esta banda que está aquí la absorción esta banda que está aquí es justamente esta banda que está acá sino que está re normalizada esto es una banda real ¿cierto? esto es una banda ideal esto es la banda de mi modelo entonces por eso no se ve no se ve señal cero aquí porque hay otras cosas que están jugando un papel también que ya vamos a discutir pero esto que está aquí es la banda de absorción ¿listo? entonces ¿qué pasa? ahora si si que si existe si existe una interacción de Coulomb apropiada y ya más adelante les voy a decir que quiero decir por eso entonces este electrón tiene una carga negativa este hueco tiene una carga positiva entonces hay una atracción colombiana entre los dos ¿cierto? entonces si la si la interacción colombiana lo repito es la apropiada entonces puede que se forme un bounce state ¿cierto? como un estado ligado y los estados ligados como ustedes saben no se manifiestan como una como una banda espectral sino como una resonancia ¿cierto? entonces uno espera que esa resonancia viva por debajo del gap ¿por qué por debajo del gap? porque la energía es un bounce state y entonces tiene que ser este tiene que ser algo que esté por debajo del gap espectral que uno del gap de carga que uno espera como un de un solo sin interacciones ¿listo? entonces esto que está aquí lo podemos entender si consideramos interacciones colombianas entre los huecos en la banda de valencia y los electrones en la banda de conducción o en otras palabras en el defecto de carga en la banda de valencia y el exceso de carga en la banda de conducción y eso justamente es este pico que está aquí este pico negro que está ahí alrededor de 0.7 electron voltios esto es un pico asociado a este bounce state y cuando yo tengo un electrón o un exceso de carga y un defecto de carga que forman un bounce state eso es lo que se conoce como un excitante y los excitantes por ser bounce states siempre los puedo identificar como resonancias claras en un experimento de reflectancia o de transmitividad o de potenición de fotoluminiscencia cosas por ese estilo ¿listo? entonces con este modelito sencillo podemos entender a primer orden qué fue lo que midieron los experimentales y dedujeron de ahí en términos de la conductividad óptica ¿listo? entonces ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿no? bien entonces pasemos voy a borrar esto para que nos torne entonces ahora como les decía al principio lo que me interesa es la interacción dos materias y cómo acoplo la luz con la materia con el acoplamiento mínimo que nosotros aprendimos en mecánica cuántica desde el principio ¿cierto? acoplo puedo hacer un acoplamiento j mu a mu donde a mu es el potencial vector o si quieren el cuadripotencial si quieren pensar tanto en potencial eléctrico como vectorial y este j es la cuadricorriente o la corriente electrónica en este caso porque yo estoy solamente interesado en corrientes electrónicas y ustedes saben el j tiene que ver con qué tan rápido se mueven los electrones es decir con el momento entonces yo puedo reescribir este coupling en términos de p.a donde p es el momento todos estos los vamos a asumir funciones del tiempo porque van a cambiar ¿cierto? el as de luz va a ser cambiante en el tiempo ya les muestro cómo y obviamente como p es la derivada de la posición respecto al tiempo y a es la integral de del de qué del del campo eléctrico entonces yo puedo reescribir esta interacción como como la interacción dipolar que ustedes conocen entre un dipolo en presencia de un campo eléctrico entonces así es que yo voy a acoplar en alguna de estas formas es que yo puedo acoplar mis modelos hamiltonianos a las de luz incidente que me interesa estudiar entonces esta interacción como ya vimos en el dibujito de arriba va a generar estos pares electrón hueco o pares exceso carga defecto carga para ser un poquito más genérico listo ya más adelante les muestro en el caso de un modelo hamiltoniano cómo se ve el coupling de manera explícita entonces como les decía estos estos picos de acá estas resonancias están asociados excitones un excitón es simplemente una cuasipartícula neutra porque si sumo la carga total respecto al background la carga es cero que están ligados ¿cierto? que forman un estado ligado que forman un bound state esos son excitones si el par electrón hueco o como los vamos a llamar de aquí en adelante es doblon-holland no están acotados simplemente lo llamamos un par un doblon-holland pair y en ese caso no están acotados y esos doblon-holland pairs para este material en particular son los responsables de armar esta banda de absorción de aquí listo entonces existen varios tipos de excitones dependiendo de cómo es la interacción colombiana entre ellos entonces si nos concentramos en semiconductores por ejemplo en los semiconductores el screening debido a la a la constante eléctrica es débil y entonces el electrón y el hueco o el doblón y el holón están ligados pero tienen un radio orbital bastante grande estos puntitos representan sitios atómicos y fíjense que el electrón está la función de onda excitónica para en este caso de semiconductores está desparramada por varios sitios de red esto cuando eso pasa cuando yo tengo excitones casi libros también se los conoce eso se le denominan excitones de Vanier Mott y son típicos de semiconductores en el caso opuesto cuando el screening es grande es decir cuando la cuando la permitividad eléctrica relativa es grandísima como pasa en cristales moleculares en cristales de argona en cristales de xenón entonces el par electrón hueco está casi que centrado alrededor de un solo sitio atómico como intenta representar este dibujito de la derecha entonces son electrones muy localizados perdón son electrones huecos excitones muy localizados que viven prácticamente alrededor de un solo sitio atómico a estos tipos de excitones se les conoce como excitones de Frenkel entonces fíjense que aquí tengo una imagen localizada y aquí una imagen deslocalizada entonces si yo quiero estudiar teóricamente estos sistemas es mejor estudiarlos en real space en el espacio directo para el caso de Frenkel y en el espacio y momento para el caso de Warnier-Mod porque uno puede imaginarse que si están deslocalizados entonces el momento cristalino es un buen quantum number y efectivamente así es como se estudia ¿listo? ya si nos concentramos en lo que me interesa a mí y que son los modelos que se usan para estudiar estos aislantes de Mott unidimensionales existen los hay excitones tipo Mott Havard en ese caso tengo un un modelo diferente aquí está en estos dos casos estaba considerando Coulomb de largo alcance el 1 sobre R colombiano que todos conocemos aquí no aquí yo solo supongo que hay una interacción colombiana local cuando dos electrones de espino opuesto están en el mismo orbital atómico o en orbitales vecinos ¿listo? una competencia entre esos dos entre esos dos couplings colombianos me dan lugar a esos excitones que se llaman de Mott Havard y si yo los veo ya en el caso que nos compete que es un aislante de modo unidimensional que es lo que intenta representar estas bolitas rojas aquí con proyección de spin entonces puedo armar un excitón y un excitón es básicamente cuando tengo un sitio doblemente ocupado por un spin up y un spin down y un sitio simplemente ocupado pero no simplemente ocupado sino un sitio vacío y esos dos forman un bound state que es este Mott Havard excitón ¿listo? esto que está aquí este 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 una cuasi partícula que es el doblón el holón perdón y este sitio doblemente ocupado es el doblón ¿listo? entonces cuando tengo un bound doblón un holón bound ligado ¿cierto? como formando un estado ligado entonces eso es un excitón de Mott Havard ¿listo? y existen dependiendo de qué otras interacciones puedo construir via excitones donde tengo dos excitones acoplados para bajar la energía del sistema conviene más que estén juntitos y no que estén por ahí desparramados cada uno por su lado y existen otras excitaciones ópticas como excitonic strings que es un montón ya de excitones uno al lado de otro más de dos ¿listo? entonces algo que queremos explorar acá es saber si existen otros tipos de excitones si los van a ver spoiler ¿cierto? y va a ser debido a una interacción entre las interacciones colombianas que yo permiten el sistema y los grados de libertad que yo permiten el sistema ¿listo? y entonces en esta charla nos vamos a concentrar solamente en estos últimos tipos de excitones bien entonces ahora si hablemos de las cantidades que yo quiero medir computacionalmente ¿cierto? o analíticamente si estoy haciendo modelitos efectivos entonces pensemos en la ley de Ohm la ley de Ohm como le gusta verlo a un físico no es voltaje igual a corriente por resistencia sino densidad de corriente igual a conductividad por campo eléctrico ¿cierto? en Frequency Domain en el espacio y frecuencias si yo pienso que este J depende del tiempo y este E depende del tiempo hago transformadas de Fourier de una ecuación un poquito más compleja que esta y termino con una expresión de este estilo donde este sigma cuando depende de Omega es la conductividad óptica que es la misma conductividad óptica que yo estaba mencionando por acá ¿cierto? esta conductividad óptica de acá que es esta misma conductividad óptica que extrajeron a partir de la reflectividad en el experimento listo entonces como les decía en lugar de mirar a los haces de luz yo simplemente me enfoco en los cambios que genera el material con la interacción de la luz simplemente calculando computacionalmente o analíticamente la conductividad óptica la pregunta es ¿cómo calcularlo? entonces de dos maneras está la estándar usando funciones de correlación dinámicas entre corriente y corriente este J es el operador de corriente que ya ahorita se los mostro más explícitamente corriente eléctrica pues fíjense que tengo aquí el resolvente que es uno sobre el Hamiltoniano prácticamente ensanduchado en el caso del equilibrio sobre la función de onda del ground state ¿listo? y con un factor aquí que sale de los cálculos entonces esto ya sea con Monte Carlo ya sea con Tensor Networks ya sea analíticamente es difícil de calcular esto es una función de correlación de dos puntos esto es difícil de calcular pero es preciso si lo logro calcular me va a dar una función a la conductividad óptica que estoy buscando la otra alternativa es que está más simple agarro la ley de Ohm en Frequency Domain y simplemente la reescribo así digo yo sé quién yo sé cuáles son las de luz que estoy enviando si soy capaz de calcular la corriente eléctrica pues hago este cociente y obtengo la frecuencia ¿listo? obviamente eso tiene un precio que hay que pagar ¿cierto? porque la idea es que este esto es un Proving Field ¿cierto? es un campo para nada más tantear el sistema no sé cómo hacer Proving entonces tiene que haber condiciones sobre estos campos para que este ratio este cociente tenga sentido y que yo calcule de verdad la conductividad óptica en equilibrio ¿listo? y ahora una cosa que tengo que pensar es cómo generalizar ya sea esta expresión o esta expresión a situaciones fuera del equilibrio esto es todo un campo de investigación para gente que trabaja usando Keldish usando funciones de Green fuera del equilibrio etcétera etcétera no hay una única forma de generalizar estas expresiones fuera del equilibrio entonces lo que vamos a hacer nosotros es proponer una que va a ser esta idea de la conductividad óptica diferencial entonces es súper fácil cuando una digamos si ustedes miran el paper este que el PR que sacamos este año con Adrián sobre la conductividad óptica diferencial existe todo un formalismo usando cálculo de variaciones podemos obtener la conductividad óptica diferencial ¿cierto? pero uno puede simplemente físicamente intuir cómo puede uno generalizar esto fuera del equilibrio entonces si yo supongo que este campo es chiquito la respuesta del sistema va a ser también chica ¿cierto? si pensamos en respuesta lineal como fue obtenido por ejemplo esta expresión de aquí arriba entonces en respuesta lineal uno puede pensar que una variación del campo genera una variación una variación chica del campo genera una variación chica de la corriente entonces yo lo que podría suponer es que la conductividad óptica para un edomega genérico pero pequeño simplemente se puede expresar así esto como una derivada de la corriente respecto al campo como les digo si uno ya se pone formal y hace el boleo matemático que está en el paper en realidad la conductividad óptica diferencial es la derivada variacional no la derivada normal sino la derivada variacional de un jota que este jota es un funcional que uno tiene que introducir para que esta derivada tenga sentido y es va a ser la derivada funcional de ese funcional corriente integrada lo llamamos con respecto al campo con el que estoy haciendo probando el sistema ¿cierto? con el que estoy haciendo probando entonces formalmente hablando eso es la conductividad diferencial óptica diferencial pero para nuestros propósitos podemos pensarlo así ¿cierto? para el físico le basta con pensarlo así ¿cierto? y esa va a ser nuestra visión nuestra definición perdón práctica computacional de la conductividad áptica diferencial eso está soportado por cálculos teóricos como les digo usando cálculo de variaciones y además lo que hicimos en un apéndice del paper fue probar la equivalencia entre esta definición y esto que está acá ¿cierto? por lo menos en equilibrio y para ciertas versiones de no equilibrio pues porque no todas necesariamente van a ser equivalentes depende de la situación de no equilibrio entonces tiene sentido esto teóricamente déjenme decirle no voy a entrar en más detalles bien entonces ahora en términos prácticos computacionales ¿cómo vamos a hacer? entonces yo de aquí en adelante esta definición es válida no importa cómo yo lleve al sistema fuera del equilibrio haya sido por un bias haya sido por un pump un campo eléctrico de bombeo no sé un pump electric field o porque no sé hice un quench o hice cosas por ese estilo no importa yo puedo popular la conductividad óptica fuera del equilibrio con esta expresión de acá pero de aquí en adelante como estoy interesado en los experimentos estos de pump and probe spectroscopy entonces yo solamente quiero que tengan en mente de aquí en adelante esta situación experimental tengo mi pedazo de material le mando un haz de luz típicamente están en el infrarrojo o cerca del infrarrojo y después mando un 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 probing field entonces hago lo que hacen los experimentales ¿cierto? medir reflectancia o medir transmitancia cosas por ese estilo y esta va a ser la situación experimental entonces la manera en que voy a llevar fuera del equilibrio del sistema es a través de este haz de luz rojo que de hecho en nuestros cálculos este es casi que exactamente la forma del frente de onda con el que modelamos el pump field y después hago el probing ¿listo? con un campo que es órdenes de magnitud más pequeño que el pump por lo menos en intensidad no necesariamente en energía ¿listo? entonces para eso yo lo que voy a hacer es recordar mis clases de cálculo diferencial y reescribir esta derivada como este límite ¿cierto? donde yo lo que estoy haciendo es mirando variaciones de esa función corriente eléctrica respecto al probe field después de haberlo excitado con el pump entonces fíjense que esto que está aquí es equivalente que está a esta expresión que está acá si pienso en esta situación experimental entonces yo lo que tengo que hacer es dos cálculos de corriente una de la respuesta electrónica en corriente del sistema cuando está el pump field y otra cuando está el pump junto con el probe si hago esta substracción y divido entre el campo que se supone que es muy chiquito y está representado por este epsilon que está acá entonces voy a obtener una aproximación bastante buena entre más chiquitos de este epsilon de esta derivada de la corriente respecto al campo eléctrico ¿cierto? entonces lo que yo voy a hacer es como buen físico voy a hacer mis aproximaciones porque si no no podemos hacer nada ¿cierto no? entonces yo lo que hago es me olvido de este límite te hijo para un epsilon y calculo este cociente ¿cierto? esto es un para los que saben análisis numéricos esto es un difference quotient ¿cierto? un cociente de diferencias que me aproxima de una manera sistemática y controlada con un error pero sistemática la derivada de J respecto al campo ¿listo? entonces eso que está encerrado en rojo es lo que de hecho yo calculo con DMRG ¿listo? bien entonces como les digo espero que esto los haya convencido que esta versión de la conductividad óptica diferencial es una medida útil para entender estos experimentos estos de PAMPON pro-espectroscopy que están muy de moda entender que que como son los fenómenos fuera de equilibrio en este tipo de sistemas bajo estas situaciones experimentales una pregunta Julián ¿y en cuanto a la frecuencia de esos dos campos tiene que ser la misma o como la cambian? si en el experimento a veces estos estos probes pueden estar en el ultravioleta o pueden ser terahertz mientras que el PAMP puede ser si yo quiero excitar phonones o cosas por ese estilo tienen que ser en el near infrared en el infrarrojo cercano cosas por ese estilo entonces el haz verde no tiene que tener la misma frecuencia que el haz rojo y de hecho nosotros no lo hicimos así por ejemplo en nuestros experimentos numéricos lo que hicimos fue si me devuelvo acá este es mi experimento aquí lo que yo hice fue escoger el probe perdón el pump que se sintonice con el gap de carga es decir con una energía que está más o menos por aquí por aquí está el gap de carga de este sistema y el probe lo puse aquí en la mitad de la onda de absorción en realidad la frecuencia siempre siempre que la intensidad del probe sea pequeña cosa que la aproximación a la derivada sea buena no importa donde esté la frecuencia del probing field porque por definición eso es lo que es un probe no importa cuáles son sus especificaciones yo debería obtener siempre lo mismo si es que es de verdad un probe field entonces de hecho hicimos varios experimentos mirando distintas numéricos experimentos numéricos mirando distintas frecuencias para el probe distintas intensidades y vimos que fuera sistemático los resultados que les estoy reportando acá si yo quiero mirar los excitones bajo esta condición de no equilibrio tendría que sintonizar el probe en la frecuencia excitónica más o menos si o en la frecuencia inter excitónica si quiero ver ese tipo de respuesta si depende que física yo quiero ver si correcto si yo quiero ver física resonante entonces yo puedo más bien sintonizar la frecuencia del pump con la resonancia excitónica o si yo quiero ver fenómenos no resonantes por ejemplo si quiero ver como efectos tipo landau zener y cosas por ese estilo como más no lineales bueno resonancia tampoco es que sea lineal pero fenómenos no resonantes digamos entonces yo lo que puedo hacer es sintonizar escoger la frecuencia del pump algo a lo que yo quiera no sé ponerlo en la mitad de la banda absorción por ejemplo pero la intensidad del campo si tiene que ser grande lo suficiente para que haya un cambio fuerte en la estructura electrónica entonces podemos hacer las dos cosas eso lo hemos hecho en otros papers también con Adrián y con Elvio pero digamos todo lo que vamos a hacer hoy va a ser resonante respecto a la frecuencia excitónica o al gap de carga del sistema sí ok de acuerdo sí gracias por esa pregunta bien entonces qué es lo que hago yo en la práctica entonces con DMRG estático si quieren el ground state DMRG entonces para un hamiltoniano encuentro el ground state una vez que tengo el ground state hago una evolución temporal con el hamiltoniano acoplado al pump hasta algún tiempo dado y luego introduzco el probe y entonces voy calculando estos valores esperados de la corriente ya sea en esta versión sin el probe o ya sea en esta versión con pump y con probe eso significa que hay dos simulaciones independientes que tengo que hacer para que esto sea numéricamente preciso y voy monitoreando esta expresión la voy guardando en algún lado después hago transformadas de Fourier para obtener esto que tengo aquí en el cociente de diferencias y sigo haciendo time dependent DMRG mientras que mi bond dimension aguante o si no voy aumentando el bond dimension dinámicamente si es necesario entonces esa es como la idea si alguien necesita más detalles de las especificidades del método numérico con mucho gusto lo podemos hablar más adelante si quieren listo entonces ahora si hablamos del modelito ya me estoy quedando corto de tiempo entonces voy a avanzar un poquito más creo que esto todos lo conocen cierto entonces mi modelo mi aislante de mod de un solo orbital va a estar representado como el ground state del hamiltoniano de Harvard extendido que tiene en particular el hamiltoniano de Harvard extendido que tengo una digamos si estas líneas negras representan orbitales atómicos sitios atómicos de un solo orbital donde solo me cabe o un electron up o un electron down o está vacío el orbital o está doblemente ocupado como aquí el orbital listo entonces tengo entre dos sitios atómicos diferentes un hopping una probabilidad de hopping que es lo que me genera la banda de dispersión de los electrones tengo una interacción colombiana local que la caracterizo por este parámetro u cuando tengo en un solo sitio doblemente ocupado del orbital atómico o cuando tengo cargas vecinas tengo una una interacción colombiana que esto es el Harvard B el Harvard B term lo llaman cierto como el término de Harvard de primeros vecinos y si yo quiero que esto respete más o menos una forma colombiana pues u siempre va a ser más grande que b porque localmente la interacción de colombia es más grande que más lejito entonces este este es básicamente el hamiltoniano tengo tres términos energía cinética y dos de energía potencial para los que les gusta ver hamiltonianos este es el hamiltoniano donde estos operadores crean con un spin S en el sitio atómico J un electrón esto lo que hace es destruir en el sitio J más uno con la misma proyección de spin este fíjense que si tengo un electrón up y un electrón down en el mismo sitio atómico pues pago una energía U que esto siempre es positivo y B también siempre es positivo si tengo cargas vecinas fíjense que esta es la carga en el sitio J J más uno entonces también tengo que pagar una energía B que es más chica que U pero también es positiva listo y este W simplemente caracteriza el ancho de banda de esta relación de dispersión que genera esta energía cinética entonces para comparar con lo que habíamos visto aquí antes venga me vuelvo rápido lo que habíamos visto aquí aquí cierto tengo dos bandas separadas por un gap en el caso de Javar estas dos bandas se ven como les muestro en este dibujito tengo un una banda de Javar inferior una banda de Javar superior separadas por el gap y los centros cuando se cumple este límite que es el que nos interesa donde podemos entender muy bien las cosas entonces los centros de las bandas están más o menos separadas por U y el gap de carga es básicamente U menos W si quieren entonces es un poquito más angosto que la distancia entre los centros de las bandas entonces lo que voy a hacer cuando interactúe la luz con este sistema es que voy a mandar toda esta banda acá está llena toda esta banda acá está vacía porque tengo un aislante cierto el potencial químico está aquí el Fermi Energy está aquí en toda la mitad entonces cuando venga la luz va a patear electrones de la banda inferior a la banda superior dejando un hueco aquí y creando aquí un doblón cierto un doblón como ya sabemos tiene esta forma y un jolón va a tener esta forma aquí cierto en real space esto si quieren saber que esto es la densidad de estados simplemente esto es un un infield approach a esta como un dibujito de campo medio a esta densidad de estados listo entonces esta es la forma específica del campo en términos del potencial vector entonces fíjense que es un una onda oscilante con una frecuencia determinada pero envuelta por una gaussiana con un máximo en T-pick listo y el operador corriente el que entra en las derivadas de la corriente respecto a la al campo o en la función de correlación esta de JJ es esta expresión que está acá fíjense que es dependiente del tiempo porque el campo eléctrico es dependiente del tiempo fíjense que se parece un poquito al al término de hopping pero con bueno con unas diferencias sobre todo aquí por esta fase que tiene que ver con el campo eléctrico o más bien con el potencial vector asociado al campo eléctrico listo entonces esa es mi corriente esa es la forma de mi campo y entonces lo que va a pasar es lo siguiente el experimento funciona así este el ground state del Hamiltoniano de Howard extendido lo obtengo con DMRG con un ground state DMRG normal y eso me da un aislante de mod que lo represento por este ket entonces es el ground state luego viene la luz con una frecuencia determinada esta omega que está acá y eso lo que representa en términos de este acoplamiento de luz materia es que voy a eliminar una partícula de la banda de valencia y la voy a promover a la banda de conducción y esa acción va a tener lugar obviamente sobre mi ground state que es el mod insulator entonces como les dije voy a crear un doblón y voy a crear un jolón como les muestro en esta cajita verde entonces si ese doblón y ese jolón se quedan pegaditos juntos y se empieza a mover esta cajita verde para un lado y para otro sobre la red eso es un va a ser un exitón de Mott Havard representado por este kit aquí y podemos construir modelos efectivos para este tipo de exitones también les puedo contar después si a alguien le interesa cómo son esos modelitos pero si la interacción colombiana lo permite puede que ese exitón se disocie y entonces el doblón agarra por un lado el jolón agarra por otro por otro lado y esto es lo que corresponde a la banda de absorción estas dos espacipartículas desasociadas entonces puede que pasen estas dos cosas como ya vimos en el experimento con nuestro modelito sencillo entonces esa es la imagen que yo quiero que tengan en la cabeza listo ahora sí vamos a los resultados con Matrix Product States entonces esto que estoy mostrándoles aquí es el máximo de la luz está más o menos alrededor de 2 el TPEC el TPEC este de acá los cogimos en 2 entonces imagínense que de 0 a 5 es lo que dura el haz de luz interactuando el pump interactuando con la con el sistema y ahí para allá pues entonces registro con el probe como es el como cambian los observables en este sistema para varios valores de B este U es fijo el U vale 10 en unidades del hopping o 5 o 2 perdón más o menos en las unidades del ancho de banda este W que está en el modelo de Java este W que está aquí arriba en la corriente entonces es uno bastante grande muy parecido al del experimento de hecho escogimos estos parámetros así y lo que hago es variar la interacción entre vecinos la interacción colombiana entre vecinos entonces este es el momento magnético como tengo un aislante de mod en cada sitio este aislante de mod viene con correlaciones antiferromagnéticas y eso implica un momento magnético definido ese momento magnético definido se monitorea pues simplemente mirando ese punto ese como aprendimos en cuantiga normal ¿cierto? entonces fíjense que entre más pequeña sea la interacción entre entre vecinos entonces más fuerte es el momento magnético ¿cierto? porque quiere decir que los electrones quieren estar más ocupando orbitales ¿cierto? si el U es muy grande y el B es muy pequeño entonces no importa prefiero apagar esta energía B que está aquí y no ocupar doblemente un sitio atómico porque me va a costar muchísima energía entonces por eso cuando el B es chico el momento magnético es grande y a medida que crece el B pues el momento magnético baja por eso es que existe esta tendencia aquí hacia abajo para a tiempo cero en el Gramsciet ahora ya cuando interactuamos con la luz entonces lo que pasa es que el momento magnético se derrite fíjense cuando interactúa con la luz intenta recuperarse después pero no del todo y esto se interpreta como que el momento magnético se pierde el momento magnético definido de cada vital atómico y por lo tanto las correlaciones antiferromagnéticas se caen también al piso las fluctuaciones siento la coherencia magnética si quieren muere por culpa de la interacción con la luz y eso también se puede mirar calculando el factor de estructura de spin que no lo muestro acá porque no ofrece mucha más información pero lo importante es que la acción con la luz mata las correlaciones antiferromagnéticas mata el momento magnético este es en realidad en términos de estos operadores n que es lo que significa este valor esperado este operador que siempre es definido semi positivo y entonces eso es lo que vemos cierto eso es el primer mensaje aquí se derrite los momentos magnéticos ¿qué condiciones de frontera psíquicas estás tomando ahí? no esto es todo abierto ¿y cuál es la longitud de la cadena? en este caso la cadena era yo no me acuerdo 40 50 el subj que tienes ahí es una posición en esa cadena este subj es la posición sí entonces este ese cuadrado es el sumo de los momentos sobre todos los sitios sobre todos los 50 60 sitios que tengo dividido esos 60 ¿cierto? vale y es abierto condiciones de frontera abiertas sí condiciones de frontera abiertas como nos toca en DMRG para no tener que pagar mucho precio computacional por condiciones de fronteras periódicas bueno de acuerdo listo bien gracias por eso y entonces ahora aquí lo que les muestro en este eje está la conductividad diferencial bueno la parte real de la conductividad óptica diferencial como función de omega para distintas etapas del experimento ¿cierto? entonces hago el pump espero una cantidad de tiempo por ejemplo espero una unidad de tiempo y obtengo esta curvita de aquí si espero dos unidades de tiempo obtengo esta segunda curva si espero tres unidades cuatro unidades de tiempo antes de enviar el probe obtengo esta otra curva y si espero doce ocho perdón unidades de tiempo obtengo esta última curva de acá entonces si yo si yo mando el probe antes de mandar el pump eso quiere decir que estoy haciendo un cálculo de equilibrio entonces en este caso esta curva estas curvas corresponden para B igual a 1.5 entonces cuando B es menor que 2 que 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 la mitad del ancho de banda entonces no hay exitones ¿cierto? con estos modelos efectivos podemos saber que no hay exitones y fíjense que en esta curva amarilla está solamente esto que es la banda de absorción y no hay ningún pico excitónico por ningún lado en equilibrio eso quiere decir que solo hay banda de absorción doblones y jolones desparramados por todo lado pero no hay nadie no hay bounce states y lo que pasa a medida que le meto el bombazo con luz ¿cierto? que interactúa el pump entonces se deforma se 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 pierde un poco de peso espectral sobre la banda de absorción y a cambio aparecen lo que se conoce como mid gap states como estados que aparecen en medio del gap el gap va desde aquí hasta acá fíjense todo esto es el gap por eso no hay peso espectral acá pero este fenómeno fuera de equilibrio permite que se vaya acumulando a poco a poco un peso espectral y eso quiere decir que se está formando como un fotometal porque fíjense que a frecuencia cero con solo haber mandado el haz de luz mirando a frecuencia cero obtengo pesos espectral eso quiere decir que tengo una conductividad óptica a frecuencia cero eso quiere decir que la ley de Ohm es válida ¿cierto? en el caso de ese esto es un metal ¿cierto? entonces lo que hace la interacción luz-materia es generar un fotometal y fundir un poquito la banda de absorción porque hay una transferencia hacia hacia el rojo ¿cierto? de peso espectral dentro del gap ¿cierto? y esto es bastante interesante eso es algo no trivial eso es algo que ven en los experimentos de hecho eso que está aquí es lo mismo este amarillo es la conductividad óptica en equilibrio pero para el caso B igual a 3 en este caso ya uno espera un pico excitónico que es este pico que está acá este es un Havar excitón y esta colita que está acá es la banda de absorción como el como el peso excitónico es tan fuerte pues por reglas de suma la banda de absorción tiene que ser chiquita entonces por eso tiene esta forma porque hay una de las reglas de conservación por ahí que me dice que así tiene que ser el peso espectral integrado tiene que ser el mismo no importa qué entonces este pedacito acá es la banda de absorción entonces fíjense lo que pasa aquí como antes como en este caso de aquí se generan mid gap states es decir otra vez como que se fotometaliza el sistema pero pasa algo sobre el pico excitónico y es que se forman estos perfiles asimétricos de la banda de absorción incluso con peso negativo y lo más interesante es que se forman si pudiera hacer zoom pero no puedo hacerlo aquí se forma como un pico de resonante asimétrico ¿no? y si voy a un B más grande este es para B 4.5 el pico excitónico es aún más fuerte aquí está otra vez la banda de absorción otra vez se forman los mid gap states y aquí sí se puede un poquito mucho mejor esta es la resonancia asimétrica que les menciono las resonancias asimétricas son típicas de la física de Fano el modelo de Fano el modelo de Fano simplemente es describir cómo es la interacción entre un continuo de estados y solo un estado discreto un estado resonante y cuando uno estudia ese tipo de sistemas se da cuenta que la respuesta óptica de esos sistemas siempre tiene esta forma asimétrica ¿cierto? fíjense que es asimétrica porque este mínimo no coincide con este máximo no es opuesto y igual magnitud a este máximo y entonces esto nos indica esto es lo que nos indicaba a nosotros era que podría haber una interferencia cuántica entre este pico excitónico y la banda de absorción y si yo quiero entender eso lo puedo entender con un homo Hamiltonian efectivo de esta forma donde esto representa la banda de absorción este término acá donde está la relación de dispersión de la banda de absorción y este es la resonancia excitónica y esta es la hibridización entre los dos y con este modelito donde fíjense que la hibridización depende del tiempo porque a medida que voy avanzando en el tiempo se hibridizan más y más el pico excitónico y la banda de absorción puedo entender este fenómeno que está acá ¿listo? entonces esta física que está aquí se puede entender como un fenómeno de interferencia cuántica entre el pico excitónico y la banda de absorción y de hecho eso es lo que ven en los experimentos aquí les estoy mostrando simplemente las funciones de correlación estas funciones de correlación doblón-jolón esto me dice si yo fijo un doblón en el sitio J ¿cuál es la probabilidad de encontrar un jolón un hueco en el sitio M? entonces cuando B es chiquito no tengo mucha probabilidad de encontrar un doblón al lado de un jolón pero cuando voy aumentando el B aquí hay mucha probabilidad de encontrar si yo fijo un doblón puedo encontrar aquí un jolón aquí un doblón aquí un jolón entonces forma lo que se conoce como una cadena excitónica como que varios excitones se pegan y eso se puede ver aquí con estas funciones de correlación ¿listo? y también pues no lo voy a mencionar porque ya se me acabó el tiempo puedo mirar qué tamaño es el promedio como función del tiempo de estas excitaciones excitónicas por decirlas de alguna manera ¿cierto? pero estas funciones de correlación lo que me dice es que hay más de un tipo de excitación óptica fuera del equilibrio aquí son excitones y aquí son cadenas excitónicas y se pueden caracterizar con estas funciones de correlación y eso es justamente lo que ven en los experimentos estas oscilaciones de aquí que muestra esta es la conductiva óptica como función de la longitud de onda de la energía si quieren y el delay entre el pump y el probe entonces uno puede ver que aquí hay unas oscilaciones esas oscilaciones están asociadas a la a la frecuencia de interferencia de interferencia cuántica que ocurre entre este pico excitónico y la banda de absorción entonces nosotros tenemos una manera un poco más directa de entender estos experimentos como lo hicieron ellos aquí con un modelo efectivo donde construían un poquito como a mano el modelito para poder encontrar estos picos esta resonancia esta interferencia cuántica perdón pero nosotros básicamente vemos con esta nueva manera de calcular conductividad óptica que es la conductividad óptica diferencial vemos la misma física que se ve en estos experimentos aquí simplemente les muestro hay dos tipos de experimentos hechos en este sobre el mismo material pero en unas condiciones diferentes se ven excitones y biexitones aquí solamente en este experimento de la derecha se veía solamente un excitón y ese excitón estaba interactuando con la banda de absorción y eso se había medido como una resonancia aquí en el rango de los terahertz entonces podemos entender estos experimentos con estos modelos usando la conductividad óptica diferencial y así rápido para terminar les quería contar qué pasa en dos orbitales en dos orbitales la filosofía es la misma también tengo un aislante de mod pero ahora tengo dos orbitales el orbital 1 y el orbital 2 por reglas de Hund las reglas de Hund que vimos en el colegio y por ahí si las vieron en estado solido hay una interacción ferromagnética en un mismo sitio orbital en sitio atómico perdón entre dos orbitales entonces esto que está aquí es un aislante de mod versión 2 orbital entonces bien interactuada con la luz entonces tengo otra vez en mi modelo hamiltoniano un hopping entre orbitales una interacción colombiana entre dos orbitales una interacción colombiana en un solo orbital y tengo la interacción de Hund que es que quiero que todos los electrones se alineen en un mismo orbital atómico y puedo otra vez un día Margie hacer cálculos de por ejemplo otra vez del momento magnético fíjense que otra vez el momento magnético se derrite y se derrite más entre más entre más interacción de Hund yo tenga eso se puede entender esto simplemente dice que la luz está derritiendo el antiferroal método asociado al aislante de Mott y estas correlaciones también son correlaciones doblón jolón pero una es la correlación en un mismo orbital a lo largo de esta dirección y la otra correlación es en un mismo sitio atómico en dos orbitales diferentes y lo que uno ve es que la 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 correlación entre doblón y jolón en un mismo sitio atómico entre dos orbitales es mucho más grande esto está normalizado al mismo valor es fíjense tres veces más grande que la correlación en un solo orbital entre dos sitios vecinos eso quiere decir que hay hay una activación de doblones y jolones en un mismo orbital en un mismo sitio atómico entre dos orbitales y como se entiende eso entonces tengo mi aislante de Mott interactúa con la luz y lo que se generan son unas excitaciones especiales que son esas que están puntiadas en azul y esas excitaciones están ligadas es un bound state que se desplazan por toda la red estos bound states son estabilizados por la excitación y por la interacción de Hund y por eso los denominamos excitones de Hund porque uno puede con un modelito semiclásico que es este que está aquí mostrar que existe un potencial de confinamiento entre el doblón y el jolón estos dos doblones este jolón y este doblón uno puede mostrar que si los rompe hay un potencial de confinamiento que los quiere volver a juntar y ese potencial de confinamiento es proporcional a la jota o sea si no hay jota si no hay Hund coupling no hay confinamiento no hay Hund excitones entonces esto es como un análisis semiclásico que nos muestra que si estos Hund excitones son estabilizados por jota por el hands coupling ¿listo? y eso es todo lo que les quería mostrar perdón que pase lo último un poco rápido pero ya para cerrar pues espero haberlos convencido que la conductividad óptica diferencial bueno tuvimos una derivación no formal la pueden mirar en el paper de esa conductividad óptica y puede ser útil para fenómenos ópticos fuera del equilibrio en particular lo pudimos relacionar a los experimentos que hacían conductividad óptica resolvida en tiempo y para el caso de los adelantes de un solo orbital pues lo que vimos fue una fotogeneración de estados en medio del gap que implica como una metalización del sistema y vimos que hay una resonancia de Fano que emerge debido a la interferencia cuántica entre excitones y la banda de absorción y por otro lado para el caso de los adelantes de MOT uno puede mostrar que el hands coupling lo que hace es activar la producción de jolones y doblones es decir como que el rompimiento dieléctrico del aislante de MOT es más efectivo porque tengo hands coupling y por otro lado se forma dinámicamente excitones de HUNT que uno los puede definir más detalladamente también está en el otro paper como cuasipartículas neutras con un carácter orbital con un carácter de spin también bien definidos que si no existiera el hands coupling entonces no existirían estos HUNT de excitones y nosotros esperamos que estos excitones sean vistos en Miquelatos y en Manganitas donde los orbitales eje cuando podemos congelar los T2G orbitals entonces podemos quedar con un modelito efectivo los orbitales y ver estos HUNT de excitones reflejados en la reflectividad dependiente del tiempo en un experimento de PON PON PRO y listo eso es eso es todo lo que quería mencionarles por hoy bueno Julián muchas gracias muchas gracias por la presentación vamos a la sección de preguntas comentarios quien tenga alguna pregunta algún comentario adelante por favor si María Isabela Torres la mano la tiene levantada adelante pues no la veo ahora por aquí bueno Carlos Carlos Augusto Acosta Mera adelante buenas tardes a todos Julián muchas gracias por la presentación realmente es bien instructiva y sobre todo porque el el paper la PRB es bastante densa entonces creo que se aclara muchas muchas cosas es muy muy positivo bueno mira yo tengo una duda en relación al proceso en el cual ocurre esa esa forma en que se diluye el momento magnético y para mí no es claro si hay una transición de antiferromagnético a ferromagnético o simplemente el momento magnético desaparece bien sí gracias gracias Carlos por la aclaración en la pregunta sí ciertamente el objetivo de las charlas es suavizar los papers ¿cierto? entonces gracias por decirme porque ese era uno de mis objetivos entonces respecto por ejemplo en el caso de un orbital fíjate que el momento magnético fuera digamos si yo pienso que esto es un estado de no equilibrio metastable como un steady state nunca nunca recupero el momento magnético original que tenía en ese sentido decimos que existe una transición de fase fotoinducida de from high spin to low spin ¿cierto? entonces de un spin alto donde tengo en equilibrio un momento magnético robusto a un derretimiento parcial del momento magnético pero nunca se genera ni un estado completamente paramagnético y mucho menos ferromagnético porque eso implicaría que la interacción del double exchange que se genera que está incluido en este modelo de Howard te volvería ferromagnético y no veo cómo eso podría pasar porque si uno piensa en un periodic driving donde se puede a veces cambiar el signo del hopping o del U como el exchange va como T al cuadrado sobre U entonces ese T al cuadrado siempre es positivo entonces no veo cómo puede cambiar el signo de la interacción entonces al final lo que uno entiende de este estado metastable de aquí es como un estado que todavía tiene como un remanente antiferromagnético porque todavía tiene un momento pero es mucho más bajito entonces por eso le dicen como un low spin state o un low spin photo induced state algo así si es que justamente yo estaba confundido por eso porque a veces uno asume que es el low state o low spin perdón suele tener como un momento magnético líquido total diferente de cero y al final tiende a esa configuración ferro o usualmente digamos en materiales normales es paramagnética como lo mencionas entonces tenía la duda justamente por eso muchas gracias Julián dale con gusto Carlos también cabe decir que si uno cambia los parámetros de la luz entonces puede que el derretimiento sea más robusto por ejemplo tengo otros ejemplos numéricos que no mostré donde eso pasa este derretimiento es mucho más robusto y es mucho más paramagnético si quieres digamos la susceptibilidad magnética sería mucho más bajita en este lugar que aquí en equilibrio cierto entonces también depende como yo excite el sistema si se me va la mano lo rompo cierto lo derrito totalmente si si total bueno bueno sigamos con una segunda pregunta Cristian Borja por favor adelante hola Julián gracias primero que todo por la charla yo tenía en cuanto a la dimensionalidad del sistema esto es DMRG una dimensión ok entonces quisiera saber el experimento el experimento también es como coasidumidimensional o es en 2D o que rol tiene la dimensionalidad y o como esperaría uno que cambiaran los resultados sí yo tenía aquí una foto del material bueno un pedacito del material hay estos 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 compuestos este se me olvidó la naturaleza estos compuestos bueno ahorita me acordaré estos son como charge transfer quasi one dimensional mod insulators entonces ¿qué es lo que pasa? yo tengo yo tengo estas cadenas ET plus y estas cadenas FTCNQ que están acopladas pero estas cadenas están muy desacopladas si yo me fijo cuál es el acoplamiento entre esta cadena y la que está aquí arriba o la que está acá abajo o la que está al frente o la que está atrás en un material tres dimensional es órdenes de magnitud mucho más más chica que la interacción por ejemplo entre esta celdita y esta celdita ¿cierto? entonces eso la naturaleza de este material es tal que me permite desacoplar tanto en una dimensión espacial como en otra las cadenas entonces al final como que con lo que me quedo es con un montón de cadenitas organizadas una al lado de la otra que no se ven mucho que no interactúan mucho entre sí este material en particular es bien unidimensional existen otras versiones donde los acoplamientos de las cadenas son son qué por distintas son más fuertes por distintas disposicionamientos cristalinos del material entonces en este caso si tú querías pensar en hacer ladders o cosas por ese estilo pero lo bonito de estos experimentos es que esto es casi que truly one dimensional ¿cierto? porque el desacople es bien fuerte ok super y digamos acá efectos de tamaño finito o cómo se asegura uno de que la cantidad de sitios en la cadena sea suficiente sí aquí ahí hay dos cosas pues uno siempre puede hacer un finite size scaling análisis como uno siempre ha hecho en DMRG pero ¿qué es lo que pasa? que el modelo de Haber en una dimensión con DMRG está tan trillado que nosotros ya sabemos ya es casi que un hecho que tú sabes que quieres calcular el ground state con una cierta precisión entonces con una cierta cantidad de efectos de tamaño finito entonces tú dices necesito entonces no sé 80 sitios no sé mil mil un bond dimension de mil ¿cierto? entonces yo siempre hago análisis de tamaño infinito pero eso ya no lo reportamos porque es que ya está ya todo el mundo sabe que DMRG es muy confiable en este tipo de sistemas entonces en particular en estos tipos para estos experimentos yo escurré cadenas desde 14 sitios hasta 80 y 80 típicamente es suficiente entonces tú lo que empiezas a ver es mirar por ejemplo estas cantidades o la conductividad óptica diferencial como función del tamaño ¿cierto? y entonces te das cuenta que a partir de no sé 32 40 sitios ya esto ya empieza a ponerse sistemático ya no hay cambios muy bruscos la otra cosa que te dice que esto está bien es que si tú escogiste los parámetros T U y D del modelo de Javor de acuerdo a como está en el experimento y tú ves las resonancias excitónicas con más o menos el mismo peso espectral y este en la misma rango de frecuencia en la misma resonancia que en el experimento entonces también te indica que para los propósitos míos que era ¿cierto? tratar de entender los experimentos es suficiente ¿cierto? pero por ejemplo para el caso este de dos orbitales aquí si la cosa ya es más complicada porque el día margui ya le cuesta mucho más entonces en el paper ahí hicimos un análisis pequeño de de la dependencia en tamaño y entonces uno sabe que mientras que las excitaciones que genera la luz no toquen las fronteras de la cadena entonces tú puedes considerar como que estás en el bulk de un material infinito entonces es suficiente entonces hay como muchas maneras de monitorear esos efectos pero eso todo siempre lo hemos estado revisando y lo que les reporto aquí está hasta donde yo confío que esos efectos no están jugando un papel ok super gracias y una última pregunta en cuanto a DMRG digamos en evolución temporal ¿cuál es el limitante? digamos en dos dimensiones pues es como la pues sí como los gallos que tiene como la dimensional del sistema pero en tiempo no sé qué es lo que limita pues digamos alguna cosa en específico sí lo digamos yo la interacción de la luz con el sistema la puedo imaginarme como un quench cuando tú te fijas cómo está acoplada la luz en el hamiltoniano con el sistema es de esta manera fíjate que la acción del campo eléctrico es sobre todo el sistema corre sobre todo el sistema o sea que esto es un quench global ¿cierto? entonces existen resultados en teoría en teoría campos conforme donde analizan la evolución del entanglement después de un quench global entonces dependiendo del ground state del que uno arranca y cosas por ese estilo entonces típicamente lo peor que uno puede esperar que el entanglement crezca como función del tiempo lineal en T entonces si el bond dimension que aguanta perdón si el entanglement que aguanta el MPS con un bond dimension dado supera esa cota digamos supera una cota de entanglement como función del tiempo ¿cierto? mejor dicho este es el entanglement este es tiempo y este es el entanglement máximo que da tu bond dimension de tu MPS entonces debido al quench global esto empieza como a ser así entonces en el momento en que cruza en el momento en que tu sistema cruza supera el entanglement de entropy que puede sostener el MPS de aquí para allá de este tiempo en adelante ya no se puede confiar en la simulación aquí abajo sí porque mi bond dimension está aguantando como un campeón ¿cierto? aguanta todavía entanglement de entropy entonces lo que uno puede hacer es estar monitoreando el entanglement como función del tiempo o cuando tú ves que el error de truncamiento cae supera un umbral aumentas dinámicamente el bond dimension para que el MPS aguante más entanglement de entropy y poder simular por más tiempo ok listo muchísimas gracias siguiente pregunta Daniel Hernández por favor adelante muy buenas tardes muchas gracias por la charla bien mi pregunta es por favor básica pero quisiera preguntarte acerca de la diferencia entre tener un electrón libre y tener un dublón jolón en cuanto a que te entendí que respecto al excitón cuando ya no estaban ligados el electrón y el hueco pues ahí le llamamos que es un dublón jolón pero pues para serte honesto pues yo tengo mucho para aprender pero en mi cabeza ese concepto se lo tenía asignado cuando el electrón ya no está ligado y lo llamó electrón libre quería preguntarte por favor por la diferencia de esa manera entre electrón libre y tener un dublón jolón sí digamos esta es el lenguaje de electrón de electrón hueco viene mucho de semiconductores o de aislantes aislantes de banda estos son estos aislantes que están aquí por ejemplo este aislante que está aquí de primeras esto es un aislante correlacionado es un aislante que me genera un gap que me genera este gap de carga no porque hayan distorsiones cristalinas en la red sino porque hay interacciones electrónicas en la red entonces esa idea de electrón jolón viene de aislantes de banda y de semiconductores porque hay uno uno lo que piensa es que manda un electrón a la banda de conducción sin tener que que pagar mucha energía electrónica mucho hubbard mucho U de hubbard entonces uno ve eso como como un electrón cierto o en el caso en que yo tengo un electrón de un aislante de banda es mucho más fácil de ver en el caso que yo tengo un aislante de banda digamos la relación de dispersión de un aislante de banda es algo así donde cada uno de estos estados es un estado de un solo electrón entonces cuando yo promuevo un electrón de aquí a acá lo que estoy haciendo es simplemente cambiándole el label al electrón diciendo usted se promovió a una banda electrónica pero a una segunda banda electrónica pero esta banda electrónica es toda single body cierto esto no es many body entonces en este caso el electrón como que no se vistió cierto no es un dressed electrón debido a interacciones entonces por eso le siguen llamando como electrón porque lo único que pasa le pasa a ese electrón cuando se promueve la siguiente banda es que se renormaliza su masa o su velocidad pero no por ejemplo no se renormalizan las interacciones ni se renormaliza la carne ni cosas por ese estilo cosa que sí puede pasar en estos modelos correlacionados que me arman los aislantes de MOT entonces cuando tengo el aislante de MOT cuando yo cuando yo promo una partícula de una banda la siguiente necesariamente estoy pasando un gap que tiene que ver con correlaciones electrónicas y esas correlaciones electrónicas se entienden como que viene una partícula y se paró acá y se arma el doblón cierto y entonces tengo que pagar una energía U que tiene que ver con correlaciones para poder tener esta cuasi partícula aquí entonces depende del contexto por eso les decía de hecho a mí me gusta más el término como partícula hueco y donde la partícula es un exceso de carga en una banda ya sea de un solo cuerpo o de muchos cuerpos y el hueco es un hueco el hueco es un defecto de carga que queda en la otra banda no importa de qué naturaleza se ve entonces la diferencia es básicamente eso dependiendo del contexto que estés discutiendo si aislantes correlacionados o conductores o aislantes de banda muchísimas gracias de verdad gracias con gusto Daniel bueno quizás una última pregunta Julián me va la atención de que esto es un sistema verdaderamente univo cuasi unidimensionales por lo que has dicho las yo no esperaría uno que el perfil de la densidad de estados tuviese singularidades de Van Gogh en los extremos ¿sí? en la densidad de estados que has mostrado has mostrado una densidad de estados que tiene forma campana separado por un cierto lugar pero cuando uno está manejando sistemas unidimensionales generalmente la densidad de estados tiene singularidades en lo corte es una singularidad de Van Gogh Sí, correcto Sí, estos dibujitos que yo hago es simplemente para evitarme la discusión de las singularidades de Van Gogh porque es un grado de complejidad extra de hecho esta imagen que yo tengo aquí de las bandas esto es válido en infinitas dimensiones ¿cierto? por ejemplo si yo pienso en DMFT o cosas por ese estilo donde tengo un número de coordinación infinito en tres dimensiones cosas por ese estilo estas bandas tienen esta forma no tienen esas singularidades de Van Gogh que como dices sí aparecen en una dimensión en una dimensión yo debía haber pintado fue sino que es que como les digo yo siento que obscurecemos la discusión creo que tendría que haber pintado algo así en el caso de la densidad de estados ¿cierto? Sí, pero no se ve en el experimento en el experimento no se ve en esas singularidades de Van Gogh Ah, en el experimento Sí, tampoco es decir no solamente en la teoría bueno, en estos esquemas esto puede ser caricatura en fin para representar esto pero en el experimento no se ven en esas singularidades es decir el excitón es una cosa diferente ese pico excitónico es distinto a singularidades de los bordes Sí, es que igual fíjate que esas singularidades de Van Gogh son más fácilmente detectables según yo entiendo en experimentos de fotoemisión ¿cierto? porque fotoemisión o fotoabsorción está directamente mirando este haciendo un probing de la densidad de estados integrada sobre K entonces un experimento más apropiado para ver esas singularidades sería de ese tipo esto es un experimento de absorción donde yo miro funciones de correlación corriente corriente no miro funciones de correlación C donde eso sí me puede permitir ver esas singularidades aquí veo es corriente entonces como veo como estoy viendo excitaciones de esos electron hueco no solamente excitaciones de una partícula sino de pares de partículas entonces esas singularidades no se ven reflejadas por ejemplo en la reflectividad o en la conductividad óptica entonces eso tampoco pasa si uno calcula la conductividad constante dieléctrica como función de la frecuencia porque uno siempre está mirando pares de partículas no es que yo esté arrancando un electrón del sistema y viendo cómo reacciona ahí sí podría haber esas singularidades que de hecho hay experimentos por ahí cuando miran spin charge separation en en cupratos unidimensionales se ven esas singularidades más más claramente yo creo que yo creo que también en el experimento depende del approach de la estrategia que yo uso para para estudiar las excitaciones del sistema bueno muy bien gracias creo que con esto hemos terminado por el seminario muchas gracias por el seminario muy bueno muchas gracias a ustedes bueno y bueno seguimos en contacto hablamos sí claro muchos besos hasta luego bueno adiós todos chau